de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por estar con nosotros, actitud y ánimo para iniciar esta semana y llegamos con información de los famosos y arrancamos, oiga, con un hecho que ocurrió justamente el día de ayer en el Mexicali durante la presentación del grupo codiciado, muchas personas ayer estaban preguntando, ¿Y estos quiénes son? ¿Quién es grupo codiciado? Y es que si bueno, sabemos que día a día salen agrupaciones nuevas, artistas nuevos, lo que es cierto es que bueno, estos muchachos ya traen su ratillo ahí que están presentándose en diferentes partes, tanto de Estados Unidos como nuestro país, y el día de ayer se presentaba en el Mexicali, ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues un momento de tensión porque mucha gente de repente está especulando, los presentes que compartieron este video relataron que durante la presentación de esta agrupación, un joven que estaba en las primeras filas tuvo un pequeño altercado con el vocalista justamente de esta agrupación, lo cual generó que el vocalista se acercara a uno de sus equipos de seguridad, a un elemento de su equipo de seguridad, algo le dice al oído, en eso este elemento de seguridad se acerca al muchacho y le pega una cachetada, le da un golpe en el rostro, por lo cual el fanático se para inmediatamente y le regresa un puñetazo, bueno, en ese momento se ve como el guarura saca, pues como que mete su mano en la parte trasera y se saca algo y se escucha una detonación de una pistola, en ese momento medio mundo sale corriendo y la verdad es una situación para preocuparse, porque imagínense la situación que vivimos en el país de la inseguridad y para que en un lugar donde aparentemente se supone que las personas están tranquilas disfrutando del espectáculo, un la verdad descerebrado, un elemento de seguridad, saque una pistola y tire un balazo al aire, tremenda responsabilidad, tremenda tontería que hizo el día de ayer este elemento de seguridad como le mencionamos del cantante de esta agrupación, los cuales el jueves estuvieron aquí en la Sultana del Norte también presentándose en el Lombo Care, bueno, esto ocurrió ayer domingo, ahí está en parte del video, vamos a ver un poco acerca de esto, inclusive incluyendo por supuesto el sonido de esta detonación que se llevó a cabo ayer en este palenque. ¡Ay, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Salta, salte, salte! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, salte! ¡Salta, salte, salte! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venad! Ahí estamos viendo justamente este segundo video donde decimos este hombre saca algo de aquí atrás y de repente se ve la detonación. Miren, ahí está lo que ocurrió en los minutos ayer durante la presentación de este grupo justamente ahí en Mexicali. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Es que obviamente la noticia ha generado pues bastantes comentarios en contra de la agrupación y en contra de este sujeto y el vocalista de la agrupación puso allá en sus historias, no sean exagerados y no sean amarillistas. Bueno, pues así el pensamiento justamente del vocalista quien fue prácticamente quien creó todo esto al momento en que fue también pues allá decirle a este elemento de seguridad que se acercara y bueno, no sabemos si dijimos que lo golpeara, pero esto sucedió, estaremos bastante al pendiente. Cambiando información, información más pues amable, vamos a platicar ahora de Harry Potter y esta noticia que tiene muy contentos a todos los fanáticos del famoso Maguito y es que recordemos que el próximo primero de enero pues llega este programa especial o esta transmisión especial de la reunión del elenco porque por los 20 años justamente de la primera película de Harry Potter, La Piedra Filosofal y el día de ayer se lanzó un nuevo trailer que es justamente lo que estamos viendo en este momento Harry Potter, ya se había lanzado un trailer previamente, ayer se lanzó este y el público está emocionado, veamos un poco acerca de este nuevo avance La Piedra Filosofal Próximo 1 de enero, ahí tendremos justamente este especial que sin duda me imagino el tremendo rating que tendrá de este especial por los 20 años de Harry Potter y la piedra filosofal. Y ya para terminar también con buenas noticias, apenas iniciamos el mes de diciembre y por supuesto que el espíritu navideño ha llegado a todos los famosos como lo vamos a ver justamente en pantalla y es que este fin de semana muchos de ellos empezaron a compartir estas fotografías que ya habían puesto sus pinitos de navidad, el árbol de navidad y los diferentes decoraciones que lleva esta temporada. Estábamos viendo a don Enrique Guzmán, también está Omar Chaparro, quien estaba compartiendo ahí el pinito que puso allá en su casa de Los Ángeles, California, Maribel Guardia, una temática ahí de juguetes y es el letrero luminoso de Batman, también ahí está otra de Maribel Guardia luciendo espectacular y luciendo su pino, aunque el pino de Maribel creo que me le faltaron esferas de otros adornos porque se ve medio seco, pero bueno, ahí estamos viendo también a nada más y nada menos que a Adrián Uribe, quien estaba compartiendo también su pino y ahí estamos viendo a Adal Ramones y su esposa Carla con su pino ahí atrás y bueno, pues eso no es de, eso era de las notas pasadas, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos viendo justamente estas fotografías de los famosos que pues ya están viviendo su espíritu navideño en esta temporada que apenas inició diciembre y bueno, pues ya saben, como todo mundo, a poner la decoración navideña en nuestros hogares. Más información de los espectáculos que tenga un excelente día.